Lo prometido es deuda, gente. La final, Argentina-Alemania. Eh... vale... Uf... ojo, ya veo cosas... ¿Llevan gafas todos o...? Hostia, a ver cómo son los alemanes. Los otros al menos acabé descubriendo que son malos. Hostia, 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 hostia. El tiro a Alemania, el supertiro a Alemania aún, es bastante malillo, si no recuerdo mal. Simplemente, el tiro a Alemania, si ahora se verá, pues hace zigzags. Y cuesta bastante de marcar así, haciendo zigzags. Vale, el medio campo es mío, pero la defensa suya. El medio campo es bastante mío, pero es que tienen A4 haciendo un rombo en defensa, si no me equivoco. Vale, que vayan los míos. Vale, no soy tan difícil, no soy tan fácil. ¡Pasa! ¡Chuta, chuta! ¡Chuta, pelos! Vale, no lo tenía que haber hecho. Sí, el portero, pues mira, ahí está. Corriendo. Vale, el portero. Peinado, pásame. ¡Pasame! Vale, esto va a ser un poco juego de defensas, ¿eh? Por lo que veo. Va a ser juego de defensas. Su defensa y la mía, y el medio campo, pues está un poco repartido, pero... Este es un juego de extremos. Eso es, Pelor, devuelve. Grande. ¡No! He fallado. Y ojo, porque me la puedo liar. Han fallado. Ese es el zigzag que yo decía. Ahora me puedo quedar... Y más, voy a intentar... Marcar un gol sin hacer el superchute. Casi no lo gasto. Y aún no se aprovecha la oportunidad. Vale, pelos. No me mates. Vale, ahora cagada, porque ahora tienen todo el campo para ellos. Estos no me están preocupando tanto por ahora, ¿eh? A priori, vamos. O sea, entre el supertiro que tienen... Y tal, pues... No, no me están preocupando demasiado. Lo que sí es que tendría que cargarme alguno. Yo sigo obsesionado en cargarme alguno. Vale, pelos. Peinado. Oye, tío. No se la dejes, hombre. Vale, se la ha dejado a este. Pensé que el balón iba para arriba. Oye, tío. O sea... Vamos, pasa. Bien. Perfecto. A priori no creo que me cueste demasiado Alemania. Ya veremos a ver cuando se me acaben los supertiros. Y os tenga más posesión, por así decirlo. Pero es que se vienen todos arriba. Hacen el supertiro en diagonal, esta peña. Vale. Cagada. Cagada porque me he movido, básicamente. O sea, he pedido la pelota y me he movido. Vale. O sea, solo caminando ya me destroza. Hostia, que a un Sindo zigzag lo controlan, tío. Vale. Me equivocaba. Va a ser un poco más complejo lo que me esperaba. Ahora, lo que voy a hacer es dejarles tanto cerca... Es que les dejo acercarse mucho, tío. La puta. Vale. Fuera. El zigzag lo controlan, pero no te creas. Me quedo aquí. ¿Para qué? Ahora. Vale. Vale. Tenía que aprovechar. Vale. Pasa aquí. Pasa aquí. Joder, tío. Mira que... Estaba isolaco. Eso es toca la bola. Toma. Toca bolas. Pelos. Chuta. Si el pelos yo cae a chutar, marcaba. Marcaba, tío. Yo creo que me estoy desviando ya de... De hacer el chupagol este, el super tiro. ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo para al menos al principio pillar ventaja? Pasa. Ahora. Recuerda que solo tengo 5 goles. Y a ver... ¿Cuántos llevo? 5. Vale. Ahora yo no puedo marcar haciendo más super tiro. ¿Cómo? Perfecto. Así no marcaban, tío. A la porra. Chuta. Pero es igual, tío. Al menos. Hostia, los centros... Los centros los tienen muy avanzados, tío. Los centros del campo los tienen muy, muy para adelante, tío. Mira. O sea, en dos jugadores ya se plantan en medio. Vale. Perfecto. Subo corriendo. El puertor se lo plantea. Ya va. Vale. Genial. A ver. Perfecto. Perfecto. Venga, va. Uno más. Seis, dos. Vamos. Pasa. Pasa aquí, pelos. Que te tunden. Vale. Vale. Chafitas. 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 Hostia, pobre pelos, tío. Vamos, que han 20 segundos. Si logro que no me marquen ninguno más... Y se da igual la segunda parte... Y se da igual la segunda parte... Pues genial. Es que ya huele a goles esto. O sea, a mí al menos me huele. Vale, a la porra. Genial, pelos. Pero tirar, hombre. Tirar. Malditos sean. Ya está. Ya me la han liado. Vale. No la liéis tanto. Perfecto. Uno. Cero. Perfecto. Voy ganando de cuatro... Y ahora tengo los super tiros de nuevo. Es decir, puedo marcar al menos cinco goles más. Perfecto. Uf. A ver si pillo ventaja, tío. ¡Joyla! ¿Cómo lo revientan fácilmente, tío? No me... ¡Buah! Pobre portero. Vale. Me voy para abajo. Tío, pero que... ¡Chico, que pases! ¡Mamoncio! Ahora, pelos. Aquí. Perfecto. El pelo sí que me hace caso. Cuando quiere, por eso. Genial. Aquí viene el otro. Perfecto. Voy a ver si me adelanto a los defensores. Se va el portero. Perfecto. Voy a intentar un chupagón. No es que un chupagón no puedo hacer chilenas ahora porque usaré los... Usaría los super tiros. Y eso es algo que no quiero. A la porra. Me tendría que quedar un poco más retrasado. No tan adelante. Que si hago una chilena por poco que haga, pues ya me va a contar un super tiro. Y es una puta. Portero. Genial. Vale. Para arriba. Peinado. Perfecto. Toma. Y de momento, ningún portro me ha parado la bola. Eso es algo que me gusta. Es que otras veces los portros me paraban las pelotas y no me molaba nada. Vamos. 9-3. No te cargues al pelos. Joder. A ver. Tío. Ya van otra vez. Míralos. Ya está en un fire esta peña. Ya está. De nuevo. Tío. Pero... Míntate ahí. Joder, tío. Joder. Vale. Eso es peinado. Al peinado este le cuesta entenderlo. Pero a veces hace caso. Solo a veces. Bien. Pelos aquí. Peinado. O sea, les digo a los dos que pasen y les cuesta. O sea, tío. Tan difícil. Gol. Uf. Míralos mal, tío. Que está un poco más abajo. Le van a pasar a este. Le van a pasar a este. Vale. A la porra. 11-5. Caigo más abajo. Perfecto. 11-5. 5 y 1-6. Vale. Vale. Creo que ya no tengo super tiros. Creo. O sea, es el momento del chupagol. Y si tengo algún tiro, pues lo pierdo. Perfecto. Ahora sí. ¿O no? 5 y 5-10. Y dos que he marcado. Sí. Se me han acabado el chupagol. Bueno, el chupagol. El super tiro. Y cago en todo. Bueno, a ver. Le saco 6 goles de ventaja. Pelos. Que te matan. Es que lo malo es que esta peña. Guau, tío. Ese me ha molado. Ha ido como en diagonal y me ha molado. Pero, maldito pelos, tío. O sea, le cuesta. Le cuesta racionar a... Pásame la bola. Que se lo digo por su bien. Que no se la paséis a ese. Tío, o sea, el portero está chalao. Yo creo que al portero le gusta la bola. Y se la pasa al contrincante para que vuelva. Vale. Me ha matado un defensa, creo, eh. Es el pelos. Es el pelos. O sea, putada. Porque ahora casi, casi que me va a costar hasta hacer un chupagol sencillo. Vale. Voy arriba. Vale, genial, tío. Hostia. Qué rápido que se me echan encima, ¿no? Esta peña. No hay portero. Ojo al portero. Vale, bien. No le pases al pelos. Joder. A ver dónde muere ahora el pelos. Tú, para acá. Bien. Chuta. 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 Hay que hacer que tiren para arriba. ¡Olé! ¡Olé! Yo voy a decir, hay que hacer que tiren para arriba para que al menos el pelos muera en... O sea, cerca del campo contrario. Es decir, que su muerte se iba para algo. Como digo yo. Tío, portero. O sea, el portero se ha quedado mirando allí. Vale. ¿Qué narices ha pasado? Oye, tío. No me mola. Ya se están acercando demasiado. No me mola nada. Vale. Pasa. Chuta. Pelos. O sea... Ya ha muerto. Ahí. Es donde tiene que morir. Más o menos en el área enemiga. Eso es, Pelos. Sí, dice que no puedo. No puede. Quizás porque está muerto. No sé. Quizás sea eso. Quizás la muerte le impida rematar. Hostia, la buena escala le van a pasar. Bueno, no. Porque si el Pelos muere en la banda contraria... Creo que a quien le pasan es al peinado este que digo yo. Está aquí. Pasa aquí. Pasa aquí. Eso es. Si no puedo, dice. Pobrecillo. Vamos. A ver. Habría que hacer algo productivo. Y no tanta defensa férrea como estoy intentando hacer. ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero esto qué es? Que me golpean gratuitamente, tío. Sin tener la bola. No te pongas... Vale. Digo si no te pongas en medio. Vale. Ahí está. Ahí está. Vale. Genial. Ahora la putada... Es que... Creo que le van a pasar al peinado y el peinado a mí. Y espero que no vaya la pelota hacia el Pelos. Putada, tío. Eso la tenía que haber aprovechado. Pues igual, 7 segundos. Y en 7 segundos no me van a marcar 3 goles, tío. O sea... ¡Con mucho uno! ¡Con mucho! ¡Con mucho! ¡Un segundo! Vale. Genial, venga, va. Me lo he pasado. ¡Ah, no, pues algo! Mira, tío. O sea, el monigote. ¡Qué grande los monigotes! Ya, que somos solo 6 jugadores. Y el de la gafa de sol, ¿dónde está? En fin, gente. No veremos en otros juegos, porque esto ya al menos me lo he pasado. Que vaya bien. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!